Que suba el ganador, que es nada más y nada menos que... ¿Quién creen que es? Está muy competido, dale. ¡Gaby Espino! Gaby Espino también es ganadora del premio Presentador de Especiales o Reality Favorito. ¡Felicidades! ¡Ah, ya va, espérame, son dos de Presentadoras Especiales también! ¡Gracias! Mira, esto es una sorpresa, yo no sabía que era sexy, pero gracias a mis fans por pensar que soy sexy, me siento cero sexy. Gracias a todos los fans, este premio es de ustedes, porque son ustedes los que han votado y los que nos apoyan todo el tiempo por las redes sociales. Y gracias por este premio de Presentadoras Especiales. Gracias a Telemundo por darme la oportunidad de desarrollarme y enfocarme en esta etapa de mi carrera que me fascina, al igual que la actuación. Muchísimas gracias a los fans, esto es de ustedes, gracias.